La Mañana La Mañana La vida inexorable El mundo es un engaño A ti te quiero chanita Por tu otro seguimiento Con los tiempos y los años Besarás de mi cariño Para que así tu sepas Los que salen de la vida Ay, dirás, dirás, ¿con quién me dejarás? Ay, mamacita, ¿qué siento con quién me dejarás? Ay, mamacito del alma, ¿para quién me dejarás? Ay, dirás, dirás, ¿con quién me dejarás? Ay, mamacita, ¿qué siento con quién me dejarás? Ay, mamacita del alma, ¿con quién me dejarás? Ay papacito de la cara que me dejará Gracias por ver el video